La obra iniciará en la avenida Caracas con calle 72 y por esta misma calle hasta la avenida Ciudad de Cali, continuando por la ALO y la calle 45 hasta Montanar del Río. El Metro Bogotá es la obra de infraestructura, de movilidad limpia y sostenible y de mitigación y adaptación al cambio climático más importante de Colombia. Es un propósito de ciudad y es un propósito de nación que Bogotá, capital, siga construyendo una red de transporte público limpio basada en una red de metro. El gobierno nacional garantizó los recursos para la obra. Este proyecto tiene la complejidad financiera que hoy se está resolviendo. La nación pone el 70% hacia por el 30%. En el plan de desarrollo hay otras expectativas que va aprobado. Y puso a Bogotá como referente en temas de movilidad. Beatrizar, mejorar transporte público, cambiar la matriz modal y sobre todo compactar el territorio. Son principios que en los próximos años van a ser parte de la política pública e incentivos que deberán incorporar los municipios, distritos e interesados en desarrollar proyectos de transporte masivo, colectivo, para que puedan aportar desde el Estado su cofinanciación. Los principios tienen que estar en el ADN de la gestión de los proyectos urbanos. Es un aprendizaje que tenemos también incorporado con Bogotá y que como política pública se va a implementar en los próximos meses para que la cofinanciación tenga un chulito previo. Bogotá ya lo está haciendo. La línea será subterránea y beneficiará a 2.5 millones de personas en las localidades de Suba, en Gatibá, Barrios Unidos y en Cucapínero. Será adjudicada el 1 de marzo de 2024. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Gracias por ver el video.